14 de febrero Cuscopolis Estamos bien peinados Porque es 14 de febrero Y si tu no tienes flaca, no te preocupes porque en Cuscopolis Hay un montón de tonos, un montón de lugares Donde puedas conseguir el amor de tu vida Tal vez, o quizás a Brittany Que eres de otro país y no conoces a Brittany Olvídate, porque es el día de los Enamorados Hoy es el día de los enamorados San Valentín el día de hoy en Cusco Nos han dado la información de que hay un lugar genial Hay lugares especiales en Cusco como San Blas Y en San Blas está el Imbus Y nosotros vamos a ir al Imbus porque hoy día nos dicen que Si es un día especial, 14 de febrero Bueno, tienes que ir a un lugar especial Y lugares especiales en Cusco Si eres turista o no eres turista, eres nacional Internacional, o de acá nomás O de Izcuchaca como yo, o eres de todo Cuscopolis Tienes que ir al Imbus Vamos todos al Imbus en este momento porque la vista es alucinante Puedes ver absolutamente todo Cusco Desde el Imbus, vamos al Imbus ¿Sabes dónde es? Le preguntamos al Inca ¿Sí? O de Pechacuta, ¿dónde es? ¡Ah, allá! Por allá hay Inca, gracias chamo Perdóname, perdóname A ver si llegamos Bueno, ya estamos en Imbus Seguí ahí Te digo una cosa Cuscopolis Si así es la entrada ¿Cómo será adentro? ¿Tú revisas cuando alguien entra o solamente das la bienvenida con una bonita sonrisa? Le doy la bienvenida con una bonita sonrisa Dale, una, dos y tres Joseph, el Master Duster del Imbus Ya tenemos cuatro años Tenemos el gran gusto de tener a toda esta gente hermosa Acá vas a comer y vas a tomar Vas a levantar y... Vas a levantar ¿Qué hay en San Blas? ¿Qué es lo mejor que hay en San Blas? Imbus Tal cual, tal cual Chicos, ¿ustedes son pareja? Claro Esposo ¿Cuál es su nombre? Hoymar Mi esposa Flor Tu esposa Flor Mi amiga Confidente ¿Qué más? Dilo al c***o Mi amante Sigue, sigue Mi compañero, igual mi amigo, padre de mis hijos ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Dos ¿Cómo se llama el primero? Fabio El segundo, ¿cómo se llama? Renzo ¿El día de hoy van a buscar la mujer? Ya no, ya, ya ¿Qué se han pedido? Capitán ¿Qué tal está el capitán? Está bueno Capitán Morgan ¿Quién decidió venir a Limbus? Yo ¿Por qué? Curiosidad Chao, chicas, cuídense De hecho que vas a pedir traguitos cuando sales Y cuando pides traguitos, te da hambre No te necesitas bajar a la plaza de armas para poder comer algo bien rico Porque en Limbus puedes comer algo bien rico La rosa de hueá Abren la puerta Tienes toda la vista de Cusco Y esta vista se la puedes regalar ¿A quién? ¿A tu enamorada? ¿O a tu enamorado? Dime, ¿cómo se llama el amor? Se llama Tania ¿Nos puedes mostrar tu billetera? Sinvergüenza, hermano Enséñale a la gente que tiene que cuidarse Ah, no ¿No te cuidas? No Eso no se hace, eh Cuídate Habla cada hueá Pero lo amas Sí, lo amo A ver, del 1 al 100, ¿cuánto lo amas? Infinito ¿Y por qué es infinito? Porque me lo demuestro cada día Y me enamoré con muchos detalles y con softitudes Dile a la gente que no sabe Qué significa de verdad enamorarse de alguien Sin importar el aspecto y las dudas Mira su aspecto Me encanta ¿Te preocupa estar de frío en Cusco? En Nimbus tienen calefacción Vodka en caracol, en Nimbus Manzana y hierbabona Está buena ¿Es tu enamorada? Claro, estamos ya tres años ¿Cuántas veces han terminado en esos tres años? Unas, dos, tres ¿Por culpa de quién? Del lobby La madre ¿No quieren la tercera, es la última? Claro ¿Por qué siguen acá los dos? Porque esa es la tercera Hasta que terminemos Y ahí queda Claro La última Qué bueno que tengas una flaca tres años Es difícil tener una flaca tres años Peor si eres joven Peor si eres cusqueño Peor si estás en Cuscopolis Que se olvide de todos Que te diga lo que quisiera decirte cuando están a solas Te amo, mi amor Suficiente Felicidad del amor, Cuscopolis Un montón de flacas en una sola mesa Mis respetos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Eres divertido y estás así Está de mano a la concha, mi hermano La concha, ahí está yo la concha Ahí está la concha Hermano, prueba la concha La concha Pana, ¿qué tal estuvo? Húmeda De todas estas lindas chicas Una es tu enamorada Lógico Claudia Del uno al diez ¿Cuánto la amas? Veinte ¿Dónde eres? Quillabamba Quillabamba El amor de mi vida es de Quillabamba Pero la verdad todavía no me acepta Ya te lo habrá roto el corazón Eso es lo que más temo la verdad Claro, por eso estás aquí Me cago el corazón No hay nada más bonito que tomar algo bien rico Y comer a la vez algo bien rico ¿Te gustaría estar chambeando en este momento en Limbus? ¿O estar con tu nena en este momento? A la vez también ¿O va a venir a tu chamba? No, ahí está ¿Ella dónde está? Por ahí ¿Perdida? Sí, la verdad que no hay La verdad que no hay ¿Cómo te llamas, pana? Brian El Brian te dice que tienes que venir ¿a dónde? A Limbus, a pasarla chévere Acabo de ver la versión gringa de Mipes Yo soy la versión chulspes de él Cuando yo tengo la barba de tu tamaño Mi cabello es negro Pero tengo la barba de color marrón Llegamos al punto de que tú eres la versión La versión gringa Y yo la versión Latino Más específico Andino Más profundo Oscuro Oscuro I don't have a scream, man No sé, falta el vocabulario español Con HD, sin HD El bamba y el film Expectativa realidad Gracias, cuídate Hey, no, no, no nos vamos Vamos a ver ¿Cómo es la barra? Sí, la barra en Limbus Aquí el muchacho se escapa No sé por qué ¿La gente de barra es buena onda o no? Claro, todo, bro A ese enano que está ahí Echapa Lo que es el más figureto Flor, no estás cobrando No estás haciendo nada Deja de ser tímida Por favor, ábrete ¿No te gusta el flash o las cámaras? La luz, la luz Uf, más tranquilo La verdad también Me estaba matando los ojos ese Oye, mira, sigue con su luz Grábale la sonrisa ¿En qué estábamos? En que ya se iban Tú sabes que existe un lugar para ti Eso lo tienes que encontrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!